Aquí nos echamos otro corridito, muy pero muy bonito, es de mis favoritos, con banda Los Coyonquis de mi compa Sergio Tapia, grabando con mi compa Servando ZL hasta Badiraguato, el corrido del varón de Babonica, pa' toda la raza, saludos plebes, ánimo. De miliotenia y redaños, eso no tiene ni qué, cuando estaba bonitando, el mismo dijo a la ley, al pueblo de Babonica, tendrían que mandar mi pie. La decisión de Zapata, era su fe y el poder, dimensioneros, sinceros, un sobrino de Valente, primo hermano de Lamberto, tres facturas de Valente. Dice el pendiente al mayor, hicimos el recomiso, la avioneta se escapó, traíamos varios heridos, pero un doctor muy amable. Nos ayudó en el camino Y así bailan los caballos plebes, puro Sinaloa El doctor lo sorprendió y se llevó el decomiso Después que los amarró Les dijo me llamo Emilio y al pasar por Cianurí El mismo les mandó auxilio Se le concedió su gusto Se le concedió su gusto A don Emilio Quintero El de Barón con la banda Le rezaron una misa Dejó muy gratos recuerdos El Barón de Babonica Ya que bailé con la flaca No lloren, traigan la banda Y me bailan mi caballo Para remachar mi fosa Y me cantan claveciente Con los broncos de Reynosa ¡Ahhh!